Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a este que ya es el último vídeo del curso de Pinacle desde cero. Curso muy básico, para que los que no sepáis o no entendáis algunas herramientas, pues esto es un inicio para que podáis más o menos mover el programa sin complicaciones. Este es el último ya que hago para este curso y es el de exportación, el último que me quedaba. Y bueno, vamos a hacer un pequeño, un breve repasito de todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que es llevar fotografías a la línea de tiempo, un vídeo, música, cómo recortar los vídeos, cómo recortar la música, cómo subirle el volumen, bajarle el volumen, adaptar la música a este proyecto y luego ya la exportación. Pues nada, como siempre, vamos a la edición y vemos cómo se hace. Vale. Deciros también de que estas fotografías son las que he usado para el último tutorial que tengo programado desde ya hace mucho tiempo en el canal y este será el último tutorial que hay en el canal. De todas formas, a ver si puedo ir haciendo algún que otro tutorial más y cuando podamos salir a la calle, pues como un loco iré a grabar y hacer más cositas nuevas para el canal. Bien, vamos a poner un vídeo aquí en la parte de abajo, por ejemplo, y recordar una cosita, cuando hayan espacios vacíos, como por ejemplo este, no es necesario de que seleccionemos el vídeo y lo llevemos manualmente hacia la izquierda, sino que nos ponemos donde está el espacio vacío, clic con el botón derecho y cerrar vacío. Bien, esto ya lo sabemos. Ahora vamos a poner otra vez aquí el vídeo que os quiero enseñar otra cosa. Recordar en el comienzo de este curso que os dije de que aquí en configuración podemos adaptar el tiempo de cada una de las fotografías y de los títulos, de las transiciones y demás. En el caso de que nosotros, por necesidad, queremos que estas fotografías duren más o duren menos, si tienen que durar menos no hay problema. Las seleccionamos todas, clic con el botón derecho, ajustar duración y yo ahora, por ejemplo, las voy a poner en dos segundos. Le doy a aceptar y ahora ya están las tres fotografías en tres segundos, perdón, en dos. Si las quiero hacer más largas, que duren más tiempo, ajustar duración, 0,5 y aceptar. Y ahora las tres fotografías duran lo mismo, pero tienen que estar las tres o las cuatro o cinco seleccionadas. En el caso, por ejemplo, de que, mira, vamos a poner esto otra vez como lo teníamos. Lo vamos a poner en 0,3 Aceptar. Si yo ahora esta, por ejemplo, mira, vamos a recortar esta también, a modo de ejemplo, así. Cierro el vacío. Si yo esta la quiero poner a mayor duración, es la única que se modifica. En cambio, las otras, como es lógico, quedan con su tiempo, arrastrando todo lo que hay a la derecha. Bien, esta es una de las formas que las que podemos hacer que duren más o menos las fotografías. El vídeo. El vídeo es muy sencillo también. Tenemos que mirar qué parte es la que no nos interesa. Yo, por ejemplo, sé que en los tutoriales, hasta que no empiezo a hablar, pues, mientras me preparo con la cámara, miro que la grabadora esté grabando y todo, pues, todo eso no me vale. Vengo aquí, divido y esta, que es el principio, lo elimino. Y cierro el vacío, vengo aquí, imaginando de que aquí hay una parte que no la quiero, divido, vengo aquí, divido, este trocito lo selecciono y lo borro. Vale. Entonces, si habéis dado, si os habéis dado cuenta, las, las imágenes se están, en vez de quedar aquí un hueco, como debería quedar, esto viene ya directo a pegarse con la parte izquierda. Es porque lo tengo aquí, en modo de edición. Si yo lo pongo como normalmente lo tengo, que es así, ahora cuando yo suelte, o sea, elimine este trozo, me va a quedar el hueco. A mí, personalmente, me gusta trabajar más así, porque, ahora, ahora mismo aquí no sucede nada, porque no tengo nada por medio, ni por arriba, ni por abajo, ni por ningún sitio. Pero si yo tengo algo sincronizado un poquito más adelante o un poquito más atrás, suponiendo, vamos a suponer, que yo esto lo tengo aquí sincronizado con este trocito. Si a mí se me cierra el vacío, esto ya no lo tengo sincronizado. ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? Pues, vengo aquí, selecciono los dos y ahora sí, manualmente, tengo que desplazarlo hacia la izquierda, pero, ya estoy desplazándolo todo. No sé si me he explicado bien, pero bueno, ahora vamos a poner esto aquí otra vez, así, vale. Ahora, vamos a poner una canción, por ejemplo, esta, aquí. Cerramos el vacío, como esto es un vídeo, voy a eliminar el vídeo y voy a dejar solo lo que es la canción. Clic con el botón derecho, flujos activos, el vídeo lo elimino y dejo solo la canción. Vale. Ahora, vamos a suponer por un momento de que el vídeo me llega hasta aquí. Pues bien, vamos a eliminar esto de aquí, elimino y puedo recortar esta canción de dos formas. En el caso de que yo esté aquí, con la, con el cabezal de reproducción, nos venimos a este último botón y el cabezal de reproducción se va a poner al final del, de esta edición. Veréis, ¿veis como se ha puesto en el final? Vale. Si yo lo hago desde aquí, va a saltar hacia adelante una página. Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo ahora cuando le dé, se va a poner aquí. Cuando le vuelva a dar, se pondrá al principio de esta foto. Una vez más, se pondrá al final. Y luego, cuando le vuelva a dar, se pondrá al final de esto. O sea, que cada vez que yo le dé a este botón de aquí, quiere decir que se va a poner al principio y al final de cada archivo de los que, por donde esté el cabezal de reproducción. Veréis, le doy y se pone al principio de este archivo, de este vídeo. Ahora, cuando le dé, se pondrá al principio de la foto. Y ahora, una vez más, se va a poner al final de la foto. Y ahora, al final del vídeo. Entonces, así es como yo puedo ahora dividir la canción. lo más fácil y rápido es por aquí. En el final, arrastramos hasta el final del vídeo y así nos quitamos de problemas. Vale, vamos a trabajar con esto un poquito más grande, así, para subir y bajar el volumen de, tanto del vídeo como de las canciones. Vale, si yo quiero eliminar el sonido del vídeo, si quiero eliminar el sonido del vídeo, vengo aquí, le quito, desactivo el audio de toda la pista, esto es para desactivar el audio de toda la pista y ahora el vídeo no se va a escuchar. Pero si yo lo que quiero es jugar con el volumen de uno y con el volumen del otro, tengo que venir aquí, abrir el mezclador y recordar que os dije de que el amarillo modifica el volumen de toda la pista por igual, mientras que el verde está modificando el volumen de la parte donde está el cabezal de reproducción o, en este caso, desde el principio de este archivo. Por ejemplo, si yo ahora vengo aquí, bajo el volumen y estoy bajando el volumen de este archivo. Vale, vamos a ponerlo otra vez aquí así. Si yo tengo el volumen, el cabezal de reproducción aquí, bajo el volumen y me baja todo el volumen de la pista, perdón, de este archivo de vídeo, pero me está marcando aquí un fotograma. Quiere decir que si yo ahora me pongo aquí con el cabezal de reproducción y subo por aquí, lo que estoy haciendo es una disminución del volumen. Si yo ahora vengo aquí y vuelvo otra vez a subir, como veis, modifico individualmente este archivo de audio, el audio del vídeo, mejor dicho. Ahora vengo aquí a la canción y por aquí exactamente lo mismo. Bajo el volumen de toda la pista o bien puedo bajar el volumen individual de esta canción igual que el vídeo. Ahora vengo aquí, subo por aquí y sé que desde el principio de la canción hasta aquí el volumen está en 6 y poco a poco irá bajando hasta llegar al menos 13 o incluso si yo me pongo aquí donde está el fotograma hago clic y puedo bajarlo manualmente. Luego para poder modificar el volumen de forma más precisa con los fotogramas nos venimos aquí a este apartado y se nos abre esta línea que es la del volumen y por aquí podemos trabajar más cómodamente con los fotogramas haciendo así así ahora marco otro aquí y bajo el volumen así y recordar que todo lo que estamos haciendo aquí podemos observarlo en la pista que hay por la parte de abajo. Una vez que ya lo tengo todo como yo quiero o cierro por aquí o dándole otra vez al rombo este que tenemos aquí que es el de los fotogramas desaparece esa pantalla bien en el caso de querer poner una transición pues bien es venir aquí a donde están las transiciones seleccionar la que vosotros queráis o si no nos ponemos en el principio o el final de una fotografía de un vídeo o de lo que nosotros queramos y poniéndonos ahí veis que sale la flecha yo arrastro y ya estoy haciendo un desvanecimiento cruzado entre las dos fotos ahora entre esta foto y este vídeo puedo hacer exactamente lo mismo ahí luego para modificar el tiempo de esta transición clic con el botón derecho transición y editar ahora yo la tengo en un segundo 32 y por aquí puedo modificar el tiempo 0,2 0,0 bien hago clic en la parte de afuera ahí y ya tengo la transición modificada perfecto para mover las fotografías que vayan de un lado al otro que aparezcan por la parte de atrás por la parte de adelante para esto tenemos aquí en la parte de efectos perdón aquí esas son las transiciones aquí en efectos está el 2D 3D que es el más común para mover las fotografías por aquí podemos elegir la que nosotros queramos pero si lo queremos hacer manualmente con la foto con la foto seleccionada venimos aquí a editor y en propiedades lo que tenemos aquí es el tamaño y la posición vale vamos a suponer que yo la foto la quiero aquí la quiero en la parte derecha pues vamos a poner la foto en la parte derecha para el ejemplo ya está bien si la queremos que salga de pantalla pues solo tenemos que ir moviendo este cursor o slider no sé cómo se llama hacia la derecha vale ahora para que venga hacia la izquierda pues marcamos aquí un fotograma y nos venimos más o menos yo en mi caso aquí restablezco la posición y me vengo aquí por ejemplo vale yo voy a decir que quiero aquí que desde aquí hasta aquí mantenga la posición centrada pues vengo aquí donde está el fotograma y lo marco ahora me vengo al final y desplazo esto hasta ahí y ya tengo mi fotograma marcado vale esto quiere decir de que cuando la foto aparezca por la derecha cuando vaya haciendo el recorrido aquí se parará en el centro desde aquí hasta aquí y luego desde aquí hasta aquí desaparece por la izquierda y luego está la parte de exportar aquí le tenemos que poner el nombre que nosotros queramos igual que en la edición del DVD recordar que cuando ponemos aquí el nombre es el nombre es el nombre que aparece en el archivo de vídeo o en el DVD después aquí tenemos formato extensión unidad reproductora o web yo lo tengo en formato el que yo uso es este el H264 que es el recomendado para las redes sociales y luego este es el más usado a nivel de usuario pero este tiene un peso muy grande en los vídeos como veis aquí ahora yo tengo 470 megas y en cambio si lo pongo aquí son 294 la calidad del vídeo es la misma lo que pasa que este formato este códec está comprimiendo mucho más el vídeo yo esto lo tengo en 12 porque es lo recomendado para YouTube y la calidad del vídeo 1920x1080 progresivo bueno aquí me marca 59,94 pero yo trabajo a 60 60 fotogramas esto recordar también que os dije depende de la configuración de vuestra cámara si está grabando a 24 a 25 o a 30 pues vosotros tendréis que trabajar con esos fotogramas y después la frecuencia yo la tengo a 48 en estéreo tamaño 16 bits y luego aquí siempre lo pongo al máximo que es la calidad también de audio le doy a iniciar exportación y ya me estaría haciendo el archivo de vídeo pues bien hasta aquí ha llegado ya el final de este curso y recordar de que si queréis más si queréis aprender algo más sobre la edición de vídeo con con pinacle en el blog tengo los dos cursos de pinacle 22 y después tengo de pinacle 23 tengo también dos cursos más uno es el de máscaras y el otro es el de edición que es el que explico yo como me gusta trabajar a mí que es lo que hago y algunas cositas nuevas que tiene pinacle 23 y luego de pinacle 22 tengo muchas cosas en el blog como por ejemplo la herramienta de seguimiento el creador de plantillas tengo bueno muchos cursos que hay muchos de ellos os pueden servir para pinacle 23 también pues nada compañeros una vez más como siempre espero de que este vídeo os haya gustado que os haya servido de ayuda no este vídeo sino todos los que he estado haciendo durante el curso y si es así por favor ayudarme a hacer este canal un poquito más grande suscribiros al canal compartir con vuestros compañeros con vuestros amigos en las redes y ya lo sabéis por ahí abajo está la campanita le dais y así estaréis al tanto de todos los vídeos hasta luego con vuestros llegamos a una con vuestros amable un árbol que se Gracias.